Nuevamente, conductores de las ambulancias en la ciudad de Cali provocan accidentes de tránsito. En menos de 24 horas se presentaron dos sucesos en el oriente de Cali. Uno de ellos, al parecer, excedía los límites de velocidad por el carril del Mío, hecho que produjo un choque con un taxi el día de ayer y dejó dos lesionados. El otro accidente se dio en horas de la mañana de este miércoles, en donde una ambulancia se volcó por la imprudencia del conductor por parte de la Secretaría de Movilidad, William Vallejo, se pronunció. Un poco antes de las 9 de la mañana recibimos una notificación donde se presenta el volcamiento de una ambulancia. Nosotros dirigimos unidades de tránsito, igualmente la Secretaría de Salud con su grupo de respuesta inmediata. Es un evento de tránsito que ocurre en la avenida Ciudad de Cali a la altura de las 7 bis, donde en estos momentos estamos esperando que se complete toda la indagación y el levantamiento de información para poder brindar más detalles de lo ocurrido. Estamos haciendo todo el análisis, fue un caso que se atendió en horas de la madrugada por parte del grupo de criminalística, quienes tienen la función de realizar los levantamientos de los eventos de tránsito y ya tendremos que esperar los informes correspondientes que presenten. Yo creo que ya debemos estar por el orden de unos 30 eventos de tránsito que han ocurrido, más o menos en el mes de junio estábamos en unos 24 o 25, tengo conocimiento de unos dos o tres más. A pesar de la estrategia, los conductores siguen infringiendo las reglas, por lo cual desde la Secretaría de Salud hacen un llamado a las empresas y a los conductores que cumplan las normas, de lo contrario afrontarán acciones legales.